Y vuelve el Grupo Amistad para Valerla Digozana No es mi intención, que por mi culpa esté sintiendo dolor Fue el corazón, que sin querer se enamoró No soportó, hasta tristeza tus engaños ya no Vete de mi, que ya he encontrado un nuevo amor No vuelvas a buscarme ya no más La triste historia de este amor se terminó Con tus mentiras todo se acabó Lo que hubo entre los dos, ya no lastimes más tu corazón Mejor procura no recordarme Olvídate de mí, que ya no soy nada de ti Que sentimiento de un Grupo Amistad Lloras por mí, que no has pensado cuánto tiempo sufrí La soledad que por tu culpa yo sentí Mientras que tú, en otros brazos te burlabas de mí Hoy no es así, hoy no es así Hoy no es así, ya no existes para mí No vuelvas a buscarme ya no más La triste historia de este amor, la triste historia de este amor se terminó Con tus mentiras todo se acabó Lo que hubo entre los dos, ya no lastimes más tu corazón Mejor procura no recordarme Olvídate de mí, que ya no soy nada de ti No vuelvas a buscarme ya no más La triste historia de este amor se terminó Con tus mentiras todo se acabó Lo que hubo entre los dos, ya no lastimes más tu corazón Mejor procura no recordarme Olvídate de mí, que ya no soy nada de ti No vuelvas a buscarme ya no más La triste historia de este amor se terminó Con tus mentiras todo se acabó Con tus mentiras todo se acabó Con tus mentiras todo se acabó Lo que hubo entre los dos, ya no lastimes más tu corazón Mejor procura no recordarme Olvídate de mí, que ya no soy nada de ti No vuelvas a buscarme ya no más La triste historia de este amor se terminó Con tus mentiras todo se acabó La triste historia de este amor se creó Lo que hubo entre tus mentiras todo se acabó No vuelvas a buscarme ya no caso La triste historia de este amor se me ha buscado Gracias.